Desolada primero, a la derecha, donde está actualmente el arco de la puerta, luego la izquierda. Por último, la caballería e infantería se disiparon. ¡No se escuchan los gritos, no se escuchan! ¡No se escuchan! ¡No se escuchan! ¡Tienen que gritar! ¡Mueven las lanzas! ¡Los gritos no se escuchan! ¡Ey allá!